Que ahora el pueblo ya no nos equivoquemos, que de repente pongamos la confianza en una autoridad que sea para todos y que haga algo por el pueblo, en primer lugar pues este con nuestra, dando prioridad a la salud, la educación, de esta manera también integrarnos en la comunidad bonito y hacer algo pues por nuestras vías de comunicación que ya no se acuerdan ellos, parece que ellos andaran en avión, pero nuestras vías de comunicación están en unas pésimas condiciones que quizás las movilidades tienen muchas dificultades para poder llegar, entonces espero pues que nuestras autoridades que esta vez lleguen al poder a dirigir, primero se den cuenta de nuestras vías de comunicación porque es lo principal, porque sería lamentable que de repente en un viaje de esos pues perdamos cuantas familias en un accidente porque lo vemos la carretera está como si fuera camino de herradura, entonces yo desde acá llamo a nuestros candidatos que se comprometan y el pueblo también miremos a una persona que pueda hacer algo porque ya los futuros que estaban presentes ya lo vimos que de repente se pusieron negativos en las vías de comunicación en nuestra educación, en vez de alimentar más, estamos desprotegidos, quitan los profesores, en la salud no hacen nada eso es mi preocupación y por eso que ahora bueno nosotros por acá por Guangaxanga estamos mirando un nuevo candidato como es el señor Amner Zamora creo que Guangaxanga y toda la población, todo Guasmín lo vamos a respaldar a él pero si con un compromiso que tiene que cumplir con adelante